16,588 Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente En este nuevo ciclo de Gerencia para Todos vamos a conversar sobre la psicología gerencial también les invito a visitar nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram también por supuesto nuestro canal en YouTube ahí está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos de modo que pueden compartirlos con todos sus amigos miren, es muy importante que aplicando la psicología gerencial podamos hacer combinaciones de las características de nuestra personalidad gerencialmente esa es la diferencia de la psicología gerencial aquellas personas que son por ejemplo introvertidos que les gusta el silencio para concentrarse a veces por esa introversión tienen problemas para relacionarse con los demás aparentemente pareciera un defecto una desventaja ser introvertidos pero no, no es así aplicando la correcta combinación de introversión y extroversión podemos alcanzar nuestros objetivos y fíjense, son ciclos toda persona introvertida que nos esté escuchando en este momento sabe que tiene posibilidades de utilizarla adecuadamente y también ser extrovertido de una manera más consciente por eso debemos aprovechar las características de la introversión es decir, el gusto por el silencio para la concentración eso es muy importante pensar antes de actuar y también preferir la comunicación por escrito esto es muy importante y las personas que son extrovertidos deben aprovechar también a veces aplicar la introversión para utilizar estas herramientas el tema de la concentración el tema del silencio el tema de comunicarnos por escrito para dejar constancia de nuestras ideas es muy importante y por supuesto aquellos que son introvertidos aplicar la extroversión para la acción porque no basta no basta el pensamiento es necesario actuar frente a las circunstancias utilizando las herramientas de la introversión y la extroversión gerencialmente esto es Gerencia para Todos aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz ¡Gerencia!